Ya, pero bueno, que en un principio, ¿tú crees que el SPY Barça podría ser? Hombre, siete años, yo creo que sí. Si no lo han hundido los turcos, si no lo han hundido lo han hundido el SPY. De momento no tienen ni licencia, de momento no tienen ni licencia. ¿Sigue sin la licencia? Claro, tiene la licencia, ha visto que sabes que es un dineral y un trabajo grandioso, como cuando, perdóname que lo recordemos siempre, como cuando cayeron las torres gemelas, acuérdate, es caer el Camp Nou, sacar el cemento, todo ese escombro. Me acuerdo que al Atlético de Madrid, tirar todo el escombro del Calderón, le costó 12 millones de euros. Aparte, digo el dinero, después lo que te cuesta es llevarlo. Tú sabes el cemento y el polvo que hay ahí y las columnas que hay para tirarlo y convertirlo en lo que es ahora, en pisos. ¿Sabes lo que es tirar un cacharro tan grande, un estadio tan grande? Todo eso hay que llevarlo a algún sitio. Al Atlético de Madrid le costó 12 millones, pues al Barça le va a costar 15 o 20. Claro, o sea, eso de primero, eso está permitido. Es que tú sabes, ¿tú has visto todo lo que es un estadio, tirarlo y llevarlo? ¿Te imaginas? Una burrada. Pues viene la seguridad de que caiga, de que no afecta a las casas del lado, porque encima las casas del lado del Calderón no existen por tres fondos. Hay tres calles que tienen casas al lado, enfrente. Primero, después, tirarlo, llevártelo. No, no, pero todavía no tienen licencia de construcción. No tienen licencia de construcción. Espero que lleguen para el 2030. Se espera que sí. Y si no jueguen en un campo como el de Valdebe, vas a conseguir mil espectadores con una gradita. Pero vamos, tienen siete años para llegar. La situación económica de Barcelona, o sea, es lógico que esté. Pero, hombre, si no se jugaría en Montjuic, por decirte algo, a ver si me entiendo lo que quiero decir. El campo del español es en Montjuic, siempre hay estadios. Pero, ¿qué se va a hacer? Pero que es que estamos hablando aquí de Barcelona, falta siete años, y Barcelona no tiene ni estadio ni tiene licencia. Esa es la única realidad. Porque, claro, están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, y ha llegado Colau, que no es santa de inmigración precisamente con todas sus decisiones, y ahora dice, pues, como aquí pasó con Carmena. La señora Carmena perjudicó a Madrid, a la capital, y perjudicó al Madrid porque tardó el proyecto en aprobarse dos años y medio porque ella quiso. Porque está en contra del capitalismo. Y por fin fue, y eso lo digo, y lo sabe muy bien Florentina Pérez, toda la directiva, porque, no sé, lo sé desde dentro del club, que fue un señor de Podemos, que es arquitecto y que era un hombre bastante eficiente, que estaba considerado un tío muy importante dentro de Podemos, pero claro, como no era de puño levantado ni de manga remangada, no les caía bien a todos, ese tío dice, menos, mucho puño arriba, pero aquí hay que hacer cosas. Ese señor se reunió con el Madrid habitualmente, y fue el que gracias a ese señor de Podemos, el Bernabéu se está haciendo. ¿Sabes? Y eso siempre lo logia el Madrid. Un señor de Podemos que rompía con el estereotipo de los de Podemos, dice, este no solo a la manifestación, este viene a hacer, porque Carmena retrasó las obras dos años y medio, y aquí lo digo públicamente, y eso lo puede decir el Madrid, y lo sabe todo el mundo. Y el Madrid quería un estadio con 12 metros más de altura, que como estaba cubierto no afectaba, y se lo prohibió. Tuvieron que bajar el estadio a 12 metros para abajo. O sea, no puso más que trabas y trabas y trabas. Yo me acuerdo de cuando empecé a escribir los proyectos del Madrid, creo que estaba hablando en 2014. Está hablando ya del estadio de 2014, estamos en 2009 años después, y se está terminando. Todo por la señora Carmena, esta señora que con su política de mano arriba y puño en alto, y yo soy de izquierdas, estoy en contra de cualquier cosa del capitalismo. Entonces, yo me tengo que enfrentar al Madrid porque es capitalismo. ¿Por qué? O sea, hacer una obra que ha dado trabajo, que está dando trabajo, que yo estoy aquí ahora mismo, lo voy a ir todos los días, a 1.200 trabajadores todos los días, durante 5 o 6 años, y fíjate en la obra, el trabajo, además, no solo eso, el dinero que le va a traer a Madrid, no al Madrid, todos los eventos que se les traen en Madrid, toda la zona del alrededor, ¿sabes? Los pisos que se han triplicado, los sueldos, los precios, todas las oficinas alrededor se han triplicado. Tengo un amigo, te voy a decir para que lo entiendan nuestros trabajadores, que tiene una gestoría, es muy afamado y muy conocido y muy serio y muchos años. Tiene una gestoría de 180 millones de metros, de metros cuadrados, 180 millones. Dice, me han ofrecido, yo la tengo valorada en 1.800.000, porque está al lado del Bernabéu. Dice, me han ofrecido un mexicano 5 millones. Así, a comprarla ya, ya, ya. Porque saben que eso va a valer 10 dentro de dos años, cuando el Bernabéu está en funcionamiento, a pleno funcionamiento, claro, claro. Y aquí, me han ofrecido 3 y me han ofrecido 5. Dice, esperas más. Dice, yo sé que ellos de las pueblas venderán en 10, claro. Dice, pues véndela. Digo, pero como él, muchos. Yo estoy viviendo a la larga, tú lo sabes, el alquiler que tenía, te lo digo a todos nuestros amigos, el alquiler que valía 1.275, ahora ya te lo ponen a 1.600. En la Plaza Castilla, un alquiler de una casa vale 1.600. Ah, ¿sí? Sí. Un apartamento de dos, tres habitaciones, ¿no? Sí. Dos habitaciones, claro, es que subes. Ten en cuenta que estás a un kilómetro y medio de Bernabéu. Es que bajas con todos los otros, estás al lado, todo en la zona, y después viene la Operación Chamartín, que sabes que son 10 kilómetros más desde Plaza Castilla hacia Fuencarral, hacia la sede de Telecinco y Antena 3. Todos esos kilómetros de la Castilla y la Pueblos de Educación se están poniendo y se van a poner a precio de oro. Y ahora me he cambiado a otra casa, me he cambiado al lado, me he tenido que cambiar, y también, y todavía me mantiene un precio, fíjate, de 1.400, por eso va a ir subiendo, porque todo se pone a precio de oro. Están llegando todo el capital extranjero alrededor del Bernabéu comprándolo todo, comprándolo todo. Y hay pisos turísticos ya, muchos pisos turísticos alrededor del Bernabéu, claro. Lógico, porque la gente va a ir al Bernabéu, el Bernabéu piensa que va a tener diariamente un día normal, sin eventos importantes, digo, digo, de cantantes. Cada día tendrá 20.000 personas mínimo. Tú sabes lo que es concentrar todos los días en la calle Rafael Salgado, Concha Pina, Padre Damián y Castellana, 20.000 personas todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Un día normal, ¿eh? En cuanto haya eventos, se ponen 30.000, 40.000, 50.000 diarios. Diarios. Madre mía, no es que el estadio en sí mismo es una máquina, tiene vida por sí mismo, vida propia, diría. Es que va a estar todo el día abierto. Bueno, y todo esto es diciendo el Barcelona, lo que hemos dicho, hemos empezado porque todo esto viene al Negreirato, la Superliga, ¿no? Claro, y el Barcelona que va así, has dicho con muy buena intención, ¿estará para 2030 el Cat Nou? Pues esperemos, esperemos de momento. A lo mejor no está ni el Barcelona. Claro, vamos, hablando muy en serio, tú lo sabes, pues el Barcelona debe 4.300 millones y dice, no, vamos a vender el 49% del capital en patrimonio, que es lo que están haciendo, vendiéndolo todo. Claro, por eso Tony Fraser no hace más que quejarse, no hace más que vender patrimonio a este 49% y después, no, ni seguiremos siendo socios, sí, claro, pero los que tienen el 49% son los que van a mandar, lógicamente. Goldman Sachs, ahora, y lo que tienen que hacer es renegociar toda esa ayuda de 4.300 y pagarla 35, 40 años y hacerla asumible porque el Barcelona tiene que pagar cada año 100, 200 millones que no tiene. Tiene que renegociar toda la deuda, es una cosa bestial. Y porque se lo está permitiendo aquí por Tebas y por la federación y por la UEFA. Si no iba a ir mal, desde luego. No, si estaba en segunda o no juega la Champions, ya de por sí están perdiendo 105 millones por no jugar en el Cat Nou. Si no juega la Champions son otros 70 mínimos. Y si está en segunda no te quieres... O sea, sería la ruina absoluta si lo están salvando. ¡Suscríbete al canal!